La Policía Nacional realizó la graduación de los jóvenes que conforman la cívica juvenil e infantil en la ciudad. Este grupo de 18 niños, niñas y adolescentes recibieron capacitaciones en aspectos como ciudadanía, señales de tránsito, civismo, valores, patrimonio, entre otros puntos importantes dentro de su proceso de formación ciudadano. Bueno, este programa que se llevó a cabo durante todo el año, que se llama Cívica Infantil y Juvenil, se llevó a cabo la clausura el día domingo en los auditorios de la CAS, donde por medio de una ceremonia se les dio un reconocimiento y se les otorgó el diploma como cívicos, juvenil e infantil a 18 jóvenes que integran este grupo. Es importante que los pares de familia se vinculen con sus hijos a este programa de la Policía Nacional. En diciembre hay inscripciones para los interesados en pertenecer a la cívica juvenil. Fueron 120 horas donde estos muchachos ven programas con bomberos, Cruz Roja, Cátedra de Buen Ciudadano, Valores, entre otros. La dinámica son todos los sábados en un horario de 8 a 12 en el colegio La Presentación. Bueno, estos cívicos ya comienzan a realizar diferentes campañas de prevención, haciendo acompañamiento a la policía cívica, a la policía de infancia, a la policía de turismo, en diferentes jornadas de prevención, entrega de volantes, invitando a la comunidad a cómo ser buenos ciudadanos. ¿Aún hay apertura para esas personas que quieran conformar el nuevo grupo? Sí, se va a abrir convocatoria para la policía cívica 2016, la primera semana de diciembre, durante todo el mes de enero, recibiendo las diferentes solicitudes que se le entrega por parte de la Policía Nacional a los pares de familia, para que ingresen a pertenecer a la cívica juvenil. ¿Quiénes pueden ser? Edades, todo niño de edad de 7 a 12 años y de 13 a 17. Edades, todo niño de edad de 7 a 12 años y de 13 a 18.